y este es un momento de internet este es un sujetapapeles común y corriente puede doblarlo de cualquier manera y no regresará a su forma original lo que hace a este sujetapapeles tan especial es que puede doblarlo en cualquier dirección y siempre recordará su forma original este sujetapapeles está hecho de un metal llamado nitinol una aleación de níquel y titanio que tiene la habilidad de recordar su forma original cuando es puesto en condiciones de calor es también increíble, es un papel y de nuevo pres pretty en el 2 1 1 1 5 9 12 14 14 14 14 15 15 Esta persona fue arrestada y puesta en el asiento delantero de la patrulla de policía. Cuando los oficiales estaban ocupados hablando, ella huyó en la patrulla. Después de unos minutos, fue arrestada y capturada. Esta persona descubrió que se puede abrir candados usando un tallador de calabazas. Get a tension wrench in there, and that was pretty quick. Let's close this out with this Brinks cable lock. And that one was pretty fast as well. Un zoológico instaló una cámara de seguridad y asustó a un leopardo de las nieves. Let's put it down, I need to put the ball down nice and gently. Este es el final del video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!